Hola chicos, estamos aquí en otro vídeo más Y quería enseñaros que he ido al regional, a uno de los regionales que ha habido en Júpiter Madrid Norte, ¿vale? Y así con la tontería he comido mucha mierda en el regional Pero en el paralelo de por la tarde he ganado esto Una pegatina de Budokai Care Club, ¿vale? Que está bastante bien para poner aquí en los vídeos No sé Algo le sacaré Seis boosters, ¿vale? Y una anniversary box Así que vamos a abrirla en el vídeo Pero antes comentaros que voy a enseñar también el deck profile Con lo que he jugado y con lo que he ganado Towa Así que nada, vamos primero a un unboxing y después con el deck profile Al final del vídeo tendréis la imagen, ¿vale? Bastante Bastante guay Vale Vamos con la anniversary box Y un micrófono Vamos a abrirla en el vídeo Y un appareil en el vídeo pues ha rentado, ha rentado completamente así que nada chicos, este ha sido el unboxing un poco del aniversario que me ha tocado así que vamos con el deck, pero fine, ¿no? vale, de primeras el líder, el líder es topo, ¿vale? que una vez por turno te descartas de tres cartas de tu mazo y mirar cinco del deck y puedes quedarte con un Foo, ¿vale? y de dar la vuelta cuando tengas diez o más en el war, después, topo de chains, chaos, breaker aunque quereis llamarle, vamos chaos, breaker, perdón ¿vale? activate main, o sea durante mi turno, una vez por turno eliges tres cartas, tres tres, no ni una ni dos tres del warp y las pones en el drop y le das crítica a la unidad después, una vez por turno, en activate battle es decir, durante mi turno y durante el turno del enemigo, en mi fase de combo puedo pagar una elegir una carta de mi mano quitarmela y quitar una una keyword skin, es decir un doble strike o algo de eso ala, a su casa seguimos a ver, uff vale, esto va aquí hemos jugado uno, así que yo me he jugado los minus kills que te llevan tres del drop al war y robas uno y evitan que te hagan un counterplay eso siempre viene muy bien después he jugado cuatro power bars porque te recuperan los de uno y pueden venir bastante bien ¿vale? y con el sparking pues a veces puedes usarlo para algo ¿vale? juego dos cronoas de estos los supremos high note time el time disruptor que es counterplay que se juega y las battle cards de dos o menos no pueden atacar ¿vale? hasta el inicio del turno del siguiente turno del enemigo y cuando se juega porque como tú la hagas counterplay lo juegas por uno y robas una carta así que genial y se sirve para comprar así que guay pues juego dos toki toki ¿vale? para el paquete este dos toki toki que lo que hacen es tienen deflect y van directamente al abajo por una lo metes en la baraja robas uno de uno de uno y a la trinche así que yo el de uno tengo un crono para evitar subes tengo un no escape son Goku para los Gogeta y dos camis para cualquier cosa que se bufe bichos ¿vale? que eso siempre viene bien recuerdo que es algo uno cambiaría esto con un bot 3 seguramente cuatro super combos de guard de 5 ¿vale? después cuatro vegetas la gente suele jugar menos yo juego cuatro porque tengo muy mala suerte ¿vale? lo que hacen es que cada vez que juegas una por overring una vez por turno lo que haces es coger dos cartas dos black battle cards de costes y yo menos del warp y lo pones debajo del deck y robas una ¿vale? así que esto viene muy bien para no midearte a la primera y poder recuperar cosas como los miras cuando te los quitas por el bar después juego dos time ruler towa para robar los de dos o menos y es un overring free de 4 está bastante bien sobre todo para Goku niño o sea esto sería la folla de llevar 4 pero no los tengo y yo creo que tampoco hace falta porque estos aún jugándolos ¿vale? es un dark overring el vegeta no funcionaría pero por una coges de 3 o menos del oponenti ya lo pones en tu en tu campo y lo controlas ¿vale? así que esto también salta efecto cuando lo juegas por 4 en un caso extremo pues ya sabéis esto viene bastante bien a mi me gusta muchísimo después en los paquetes de los mira llevo 4 de que se juegan por overring de 3 gratis y se descarta una carta este siempre es un MVP ¿vale? dos dark absorption mira ¿vale? por si acaso no te salen los vegeta y tienes los los miratochos en el descarte pues esto te lo saca desde el descarte es un overring de 3 y por 4 ¿vale? lo puedes sacar después juego 4 de los nuevos de los que están en la anniversary ¿vale? tienen doble strike y union absorb y deflake ¿vale? cuando hay 10 en el warp o más esta baja por 4 así que esto es muy bueno lo baja por 4 atacas o no atacas depende de como veas el enemigo si no tiene cartas en manos pues la atacas obviamente y después la hace union absorb y que se descarte de las cartas que gana algo ¿vale? después claramente juego 4 de los miratochos que lo que hacen cada vez que salen por unión absorb tienen doble strike y descartan 3 cartas de la mano así que esto es un más porque cada vez que atacan encima se le suman 5000 por cada carta en el warp así que es imparable si entra es imparable ¿vale? después así lo que te ayuda en el BO1 o en los matches normales pues yo juego 2 más que es Saiyan para evitar los bichos pequeñitos que es un Wolverine de 5 funcionan con los Vegetas solo vale 1 y tiene doble strike ¿vale? y te quitas bichos de coste 5 o sea tienes que quitar mesa hasta coste 5 ¿vale? 2 dimensionos vale ese Fu que es Wolverine de 5 por 1 y mandas una carta al warp de una battle card al warp del enemigo no está mal y es un doble strike también después me juego esta que no es doble strike ni nada esto es para BO1 y yo creo que es lo mejor que es Wolverine de 5 y cuando la juegas envías una o por el battle card de 6 o más al warp que yo esto lo llevo porque me da miedo jugar contra un poco de mirror si me tocaba si me tocaba contra un broly esto hace mucho daño que con esto le he ganado le he quitado el secreto así que genial después juego este por los loles por robar un poquito más por si no lo necesito casi siempre acaba en la energía pero bueno y después llevo 2 Finisher 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 para mi este es el mejor que es el Fu el Dark Vanisher que tiene el triple attack Wolverine de 8 y sale por 4 energías y tú permanentemente cuando esta carta está en juego tu oponente no puede activar skills a menos que elija una carta de la mano y se lo quita así que es un finalizador claramente y por si acaso en Vogue 1 yo he llevado un Beyond Darkness de Migra por si me tocaba contra una announcer si no tiene muchos counters tal o sea muchos en plan power base no queda ni la mano esto cuando ataca le coges 4 cartas de la mano que se llama Battlecast y te lo pones en combo ali así que es que sale por 5 Dark Wolverine se queda en el campo tiene triple strike es un cartonazo pero un cartonazo así que nada chicos hasta aquí el deck de Towa con el que he ganado el paralelo en Júpiter Madrid así que nada chicos muchas gracias a todos por seguirme los mil los mil que ya somos así que nada ya se vendrán grandes cositas adiós Música Música Música